Me gustaría tomar un café, pero un café con alguien especial. Café con. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estamos en Café con Mariona Brines, en Valencia, España. Exactamente en su estudio de la ciudad de Valencia. Un estudio muy iluminado en esta mañana de abril. Estamos entrando en el mes de abril. Y estamos con ella preparando la próxima exposición que va a tener en nuestro estudio de la calle del mar en Valencia. El próximo día 18 de abril se inaugurará esta exposición. Y para ello vamos a intentar charlar un poco con la artista de sus obras, de su trayectoria. Pero este, pues era, es una casa que cuando éramos pequeños, bueno, de la familia, que está en Oliva y donde ahí pasábamos pues muchísimo tiempo. Y es una casa mágica en realidad, preciosa, hecha para artistas, con un paisaje increíble. Y bueno, lo he pintado tres veces en todos estos años. Esta es la última vez que lo hice, que la pinté, que es en realidad un poco, bueno, de una manera un poco así de ensonación. Es el más... Más surreal, diríamos. Más, más de estado de felicidad, porque tengo otros que son un poco más, no tan alegres en la composición. Y esta serie, generalmente, siempre he pintado colores fuertes, coloridos, aunque fríos. Pero esta serie tenía ganas de pintar con blancos, algo que hacía tiempo que no lo hacía. Y entonces, bueno, me asedió y empecé con los blancos y pelo, naturalmente dominando blancos con grises, con un poco de pastro, color y eso. Pero el tono general del cuadro era el blanco. Diferentes sobre todo los japoneses, papeles de arroz. Ah, japoneses. ¿Dónde los consigues estos? Pues aquí en la tienda esa que te he dicho, de Viguer, pues ahí tienen papeles de arroz. Que incluso son, o sea, sobre todo los papeles transparentes. Que es lo que más me gusta. Ah, porque consigues como una especie de veladuras, ¿no? Exacto, exacto. Y eso es... Las capas diferentes de pintura. Y cambia cuando pasas de un color a otro, por ejemplo, ¿no? Es una técnica muy original y muy interesante, la de Mariana Brines, que ya podréis observar en la exposición que vamos a realizar. Porque ella, como está explicando, pues trabaja a base de capas superpuestas, de diferentes veladuras de pintura y de coláxaba. Bueno, claro, son diferentes materiales que se pueden pegar sobre el lienzo, que en este caso, pues ella utiliza diferentes tipos de papel, como está explicando, papeles transparentes, papeles brillantes, papeles translúcidos, de seda, de arroz, de diferentes materiales. Bueno, de seda ya menos, porque el papel de seda... bueno, figuras, quiero decir así. ¡Gracias! ¡Gracias!